Sin empresa no hay trabajadores, así como sin trabajadores no hay empresas. Y entonces, saltar esa contradicción entre empresarios y trabajadores para construir un vínculo virtuoso entre el mundo del trabajo, las empresas y el Estado, me parece que es un camino inexorable que la Argentina tiene que recorrer. Así como también tenemos que buscar el recorrido para encarar un acuerdo económico y social, para dar batalla a uno de los grandes venenos que ha tenido la Argentina por sus problemas recurrentes en los últimos 50 años, que es la inflación. Es el veneno que mata la posibilidad de planificación, la economía de cada uno de los sectores y además mata el poder de compra de los argentinos. Esa es en definitiva la tarea que tenemos que encarar juntos. Y eso requiere de que en los debates, donde haya cuestiones que los involucran, estén sentados, presentes, marcando posición, para construir una Argentina de desarrollo para los próximos 20 años.